¡Cállate! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! Es un orgullo para nosotros hacer este puente. Como lo has visto, el trabajo en comunidad, unión, la fuerza que hacemos todos. Es, como le digo, retroceder en el tiempo, hacer el puente de Jeshuachaca. Porque nos han dejado los abuelos de aquellos tiempos, entonces a mí Jeshuachaca yo aprecio bastante. Por eso en uno de los tornillos yo trabajo en la derecha, o Coyana, ¿no? Y mi hijo trabaja también en el lado Caguaya. Si hacemos dejar, pasaría... el costumbre perdería. Ya no habría el costumbre. Y no habría ingreso para el Distrito de Kewe, para la gente, para nosotros mismos. No habría ingreso. De alguna manera nos genera un ingreso económico. Lo buscamos la… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cualquier cosa nos accidentamos o nos pasaría algo.